Para el Partido Mira, la política está incompleta sin la participación de la mujer. Postulamos listas de candidatos en las cuales las mujeres ocupan los primeros renglones. Somos pioneros en implementar el sistema cremallera desde el año 2009. Obtuvimos tres reconocimientos por el ranking de igualdad de mujeres y hombres en los partidos y movimientos políticos en Colombia. Promovemos el emprendimiento, el empleo y la formalización laboral, así como las capacidades productivas de la mujer. Propusimos la creación de la Ruta Especial para el Emprendimiento Femenino, Ruta M. Somos autores de la Ley de Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, Ley 1496 de 2011. Propusimos más educación para mujeres víctimas del conflicto, Ley 1448 de 2011. Participación política. Con la bancada de mujeres del Congreso de la República, creamos la primera comisión oficial encargada de asuntos de mujer, Ley 1434 de 2011. Con el apoyo de varios partidos, promovimos la creación de la cuota mínima del 30% para cualquiera de los dos sexos en la presentación de listas de candidatos para todas las corporaciones a nivel nacional, Ley 1475 de 2011. Promovemos la Ley 1981 de 2019, por la cual se crea comisiones legales para la equidad de la mujer en consejos y asambleas de todo el país. Postulamos a la única precandidata presidencial, mujer de la coalición Equipo por Colombia, Aiteli Zarazo, para las elecciones del 13 de marzo. Aiteli inició su carrera política desde lo local, regional y ahora cuenta con proyección nacional. La cabeza de lista al Senado del Partido Mira y Colombia Justas Libres es Ana Paola Agudelo, actual congresista, y quien también ha tenido una carrera política con los colombianos en el exterior y ahora se desempeña en el Senado. La vicepresidenta del Partido Mira, Irma Luz Herrera, fue vicepresidenta de la Comisión Legal de la Mujer en el Congreso de la República, espacio en el cual pudo promover una agenda política de beneficio para las mujeres colombianas. Las mujeres jóvenes de las regiones tienen participación política en el Partido Mira, no solo para entregarle al lista, sino para ser elegidas. Natalia Tobar, candidata al Senado, cuenta con un gran reconocimiento en el departamento del Valle. Como ellas, decenas de lideresas del Partido Mira a nivel nacional e internacional participan en estas elecciones, como candidatas a la Cámara, o actualmente se desempeñan como diputadas, concejales y ediles en su territorio. Cero violencia contra la mujer. Somos autores de la ley que castiga la discriminación por motivos de sexo, raza, etnia, religión, ideología, nacionalidad u orientación sexual. Somos coautores de la primera ley que castiga los feminicidios en Colombia. Hemos trabajado para que los ataques con ácido y agentes químicos en contra de las mujeres sean castigados. Tuvimos la prevención y el tratamiento integral para sobrevivientes a ataques con ácido. Contribuimos a prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres.